¿De qué se trata? Quien logra ir a tocar a la bebé Se va a agarrar 10 millones de... Este cuchillo se va a ganar ¿Ese es el premio? Mira, se tiene lo mejor un actor ¿Y ahí está la bebé? Ah, se gana un actor ¿Y dónde está la bebé? Hay delote, maravillón, tres cocinientos, maravillón, leche, chorreado Cabine, cabine para ir a tocarla ¿El que toque a la bebé? Tres cocinientos Ese nunca lo he probado No lo he probado ¿Quieres uno de ellos? Sí, por favor ¿Y este chorreado también, ma? Ese es bueno También El chorreado, yo hoy lo probé Hoy lo probé yo Hay uno chorreado De maíz tosado Es el de tres cocinientos Sí Ah, pues dos de maíz tosado O sea, dos de maíz tosado Pues sí, entonces Mi tía Pacito, ¿es un señor algo? ¿Qué hacer? Un cuatro a... Ah, pero allá, por allá Por allá, por allá Por las encuestas del chuchito ¿Qué hacer? Yo me había librado Yo tengo videos de él Me llegan casi a dos caras de revistas Le di like y le di corazón Ay, cuando yo estoy en batalla Y yo voy a traer así, así, así ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? El grupo de ellas ¿Pero qué? Ah Es que él dice que él es el... Él es el... ¿Para el otro? Yo soy su tía, sí Gracias por lo tanto Él es el... Él es mi sobrino Él es mi sobrino Ah, sí Porque salimos... Bueno, es verdad Que él me dice que ropa me ponga Esto te queda bien Por lo menos ahora me dice Esto no te queda bien Esto te queda bien Tú lo vamos a llevar Porque le enseñe a Chugar a vestirse Ah, Francisco Ah, bueno Sí, bueno Sí, bueno Ah, Francisco Ah, está bien ¿Qué me enseñe a vestir? Ajá Está bien Sí, porque yo he hecho todo eso ¿Qué me quisiste decir? Te lo dijo No te lo quiero decir Es de niño igual que la niña ¿Qué te pareció? Está bien bueno Está bien bueno Tres cocimientos Tres cocimientos Es de maíz Hay otro que es de piñuela No sé si lo has probado también Yo ese lo probé ahora y es difícil El de piña, el de elote normal Y el de marañón Bueno, y ahora es Ajá El de piñuela es como una piña Pero chiquitita ¿Qué es? Piña de piñal De piñal De piñal, ajá A ver qué es eso Y lo conocemos No le ha dado ni una vez eso De piñal De piñal Bien, hay un video No sé si fue cocinando No sé qué fue video Dijeron que iban a hacer ratón de piñal No de piñal Usted no ve los videos del 4K No los alcanzaba a ver todos No los alcanzaba a ver todos Yo sí lo veo Bueno, todavía no trabajo Eso es cierto Eso es cierto Eso es cierto Eso es cierto No, no, es mentira No, es que sí Si se hizo una toleada Para que le hiciste a vos con Marlon Ahí pase todo el día Ahí pase todo el día Dándole a la poltero La poltero Si lo hace Sí, pero la sea así Solo a la vez Yo también. Sí. Ay, me gusta. Mucha ropa. De a mí. De a mí. Espera, porque usted está al lado del fuego, por eso. Sí, es que hace calor. Y como uno ve cosas así. Ajá. No vuelvo a venir. Yo creo que a día le va a gustar venir él solo. Para los días lunes. Los lunes descansa, chicos. Los lunes descansa. Está bueno. Vivo cerca. Vivo cerca. Vivo cerca, para allá. Para allá puede visitarme. Café. Spider Michi. Spider Michi allá está. En el canal. La cadena. Vaya. Rutinas de cardio. ¿Cuántos años tenés? Tres, ¿verdad? Cuatro. Cuatro. No sabe cuántos años tiene tu sobrino. Cuatro. Cuatro. No sabe cuántos años tiene tu sobrino. Bien. Uno de los promedios. ¿Ah? De la... Muchacha. Ajá. Bueno, del de... ¿Usted no tiene? No, no. No, no. No. A mí se me antoja comer algo. ¿Va? ¿Va? No, yo no. No, no. No, no. Ahí vea. Ahí vea. Ahí vea. Ahí vea. Ahora está. No vea para mañana lo que pueda hacer hoy. Ya voy a salir. Está bien. Está bien. Está bien. Es una oportunidad. ¿En qué mes vamos? ¿Cuánto tiempo hay? Yo quiero ser tía. Ajá. Bueno, solo porque usted me dice. No, si yo le... No, porque también quiere uno. Lo veo. No, porque todavía no. No, todavía no.. ..-... No. No, todavía. Lo siento. por mí que no voy en el cuadro ¿y nosotros qué? usted no había llegado buena esa buena ¿sabes lo que yo? bueno, Alberto, de verdad yo no sé, yo no he escuchado nada oye, antes de que se diera cuenta que aquí andaban los de la calle pero hay que venir porque hay al alumno ella estaba diciendo que él ve los videos por fuera no, yo los veo por fuera no importa, eso se ve bien el amor es ciego el amor es una magia no importa no importa respetado no, no se preocupen si se van, se van con Francisco pues sí, yo les llevo allá vamos vaya, él tiene casa aquí muchas gracias a mí me van a mandar para el cerro allá por la cruz a mí me van a mandar para el cerro tranqui, a mí me van a mandar para el cerro y yo, y yo ¿te vas con él? a ver a ver vaya ¿podemos hacer la batalla que me pidió? no, 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 no no, 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 no es tiktok, es tiktok no, pues sí, ok nosotros la dejamos en batalla es tiktok muy bien ajá ajá pueden haber algunos sopapos ahí golpes y todo no, no, no es tiktok esa mujer es sádica es tiktok ajá 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 sí, hubiera sido sí, sí sí hospitalizados te bajas el potasio y era divertido y era divertido no, para las pupusas ni aguante imagínate pero ahí no se come pupusas, ¿no? sí, sí, sí pero digamos el día de la pupusada llegaron porque ya salieron no, nosotros ya andábamos de casualidad ajá y llegaron en buen momento sí, y que bien amables también ustedes nos invitaron sí ¿quién era el que salió? el diablo ajá el diablo ajá él no yo esos videos no los tenía de ver en todos los videos yo vomitaba de ver que vomitaba si a la par me iba de vomitaba ah, válto válto parecía una fuente ajá 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 mi arma secreta era ella porque ella sí come bastante ajá pero como solo eran hombres ajá sí el que sea una la hubiera terminada el reto era que las mujeres iban a cocinar y nosotros iban a comer ajá ajá ahí fue el detalle ajá vos subías al bicho sí sí que ella es la que come ajá sí, porque 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 vos no sos tan trago no mucho en la barra también ganaste va la competición ah sí, esa estuvo buena también ey, pero qué picaba esa pero y cuál es el secreto para comer tanto comer 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 que te guste comer que te guste comer que te guste comer que te guste la lengua en la boca pregúntale a tu favor los dientes en la muestra comer, 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 seguir comiendo comer y comer bueno, nosotros nos retiramos ey, un gusto un gusto un gusto haber estado con ustedes ey nosotros nos vamos a ir ya tenemos que irnos un cuatito nos vemos un gusto de nuevo hasta luego un gusto un gusto yo igual un gusto me va a ir a dar mira me va a dormir bien está bien